Como aficionada al deporte y como máxima responsable de impulsarlo en la Comunidad de Madrid, me siento muy honrada de que Marca haya elegido esta sede para iniciar las celebraciones de su 70 aniversario. Y quiero agradeceros, Altezas, en nombre de todos los madrileños que hayáis tenido a bien acompañarnos hoy en esta sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, esta sede de la Puerta del Sol, que es la casa de todos los madrileños y también, por supuesto, vuestra casa. Marca es un referente incuestionable de la información deportiva en España y sin duda es también un referente del periodismo español. Hoy es el periódico de mayor audiencia en España, con 2.300.000 lectores diarios. Y el único diario deportivo que se lee en todas las comunidades autónomas. Además, ha sabido aprovechar con acierto los avances extraordinarios de las nuevas tecnologías. Su portal de internet, Marca.com, cuenta ya con 5.600.000 usuarios únicos mensuales. Y yo le auguro un futuro de éxitos también en el siglo XXI. Y a los insignes representantes del deporte español de hoy y de siempre, les quiero agradecer de corazón, en nombre de los madrileños, que no hayan querido faltar a la cita. Altezas, termino diciéndoles que el deporte es una prioridad absoluta para el Gobierno regional de Madrid y que por eso hacemos todo lo posible para que los madrileños puedan disfrutarlo según la condición de cada uno, según sus intereses y sus aficiones. Y para que los deportistas de élite, los deportistas de competición puedan también trabajar en las mejores condiciones. Porque el éxito del deporte es un éxito para todos los madrileños. Y el éxito del deporte español tiene mucho que ver con la infatigable labor informativa que jornada tras jornada lleva a cabo el diario Marca. Felicidades en vuestro 70 aniversario, queridos amigos de Marca. Y toda la suerte del mundo para seguir informando con rigor y con profesionalidad, como siempre lo hacéis, a los muchísimos aficionados al deporte que hay en España. Muchas gracias, feliz Navidad, todo lo mejor para el año 2008. Y muchas gracias a vuestras Altezas por haber querido estar aquí en este acto. Muchísimas gracias a todos.